Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia Más allá de Santa Cruz Podemos esbozar, a grandes rasgos, el panorama étnico de la vasta región a la cual pertenecía Santa Cruz de la Sierra, al este en el Pantanal, allí donde los españoles de Asunción establecieron el puerto de los Reyes, probablemente la Laguna Gaira, vivían grupos a quienes los españoles dieron el nombre genérico de orejones, por los pendientes que llevan como adornos, todos ellos son descritos como grandes agricultores, al contrario de muchos de sus vecinos canoeros y pescadores, guaxarapos, guatos, acheres o yacarés, etc. Finalmente, se señala también al menos una aldea guaraní en Puerto de los Reyes, al mando del principal Iandarupia, quien dice conocer la ruta del metal hacia el occidente, de Puerto de los Reyes, siguiendo río arriba, en las profundidades del Pantanal, se llegaba a la región dominada por los grupos sarayes, los sarayes pertenecían a la familia lingüística Arawak, pero a una rama diferente de la mojobaureochane, la rama parece Paul Rivet citado por Metraux, 1942, lo más sobresaliente de esta zona es, sin duda, el complejo sistema jerárquico establecido entre los diferentes grupos sarayes y sus sujetos, grupos muy diversos que incluyen tanto a los hortueses agricultores como a los diyoese yaina, gente de canoa, la red de clientelismo saray se extendía hacia el occidente, y existen datos sobre matrimonios interétnicos entre mujeres sarayes y hombres chiriguanais de la parcialidad bambaguasu, ya mencionamos también el papel de los sarayes en la distribución del metal andino paraguay abajo y su participación en expediciones multietnicas hacia el oeste, las noticias son parcas sobre la región que se extiende entre Puerto de los Reyes y la futura Santa Cruz, Irala menciona varios grupos guaraníes, de la misma generación que los de Puerto de los Reyes y la Tierra, mejor dicho el cerro, de Itapua, un poco más al occidente, se mencionan también a tarapecosis, chanes y paisunos en esta región, todos son parte de la gran cadena del metal, más al norte, al oeste de los sarayes, la tierra parece haber sido bastante más poblada, dos conjuntos dominan la región, primero una serie de grupos guaraní hablantes, por ejemplo los pitaguaris más occidentales, los bambaguasu y luego el conjunto conocido como hitatines. Llegados a esta tierra en busca del metal, y segundo el grupo, bastante belicoso, de los tapujmiri, es decir de los chiquitos, el occidente de la ciudad parece haber sido muy poco poblado hasta llegar al río Huapayo Grande, de manera interesante, Schmidl menciona los tamacosis del río Huapayo inmediatamente después de los Golgotokis, cuando una considerable distancia, unas 50 leguas los separan, no se trata de una negligencia del mercenario alemán, pues otras fuentes confirman que toda la tierra entre Santa Cruz al este y el río Grande al oeste era un desierto de 55 leguas, sin agua y, por ende, sin gente, en la región misma del río Huapayo, el grupo más importante era el de los tamacosis, con su jefe Grigotá, muy probablemente Chane Hablantes, Sanabria, 1949, Combe Sirtzel, 2007, en el margen izquierdo del río, los llanos de Grigotá estaban ubicados entre la provincia de Chiriguanáes del cacique Vitupue y, más al oeste, la tierra donde vivían grupos jores y yuracares, junto con los tamacosis, estos últimos eran tributarios de los Chiriguanáes, a quienes proporcionaban particularmente palma de la provincia del Siriti, para la fabricación de flechas, como lo indica el nombre dado por los españoles, la cordillera Chiriguana, que se extendía a lo largo de los últimos estribos andinos, era una región dominada por estos grupos, guaraní hablantes, que tenían tributarios, como los huracares o los jores, y esclavos, como los chanes, pero fue también, en el periodo inmediatamente prehispánico, lugar de asentamiento de pueblos andinos oscandires y carcaraes de las crónicas, particularmente en Samaipata, a escasas leguas del asiento de Vitupue, y probablemente también en Saipurú, entre los ríos Guapaya al norte y Parapete al sur, mal llamado el fuerte, el complejo de Samaipata era más bien un centro a la vez religioso y administrativo incaico, quizás incluso con rango de capital provincial, aunque probablemente edificado sobre asentamientos preincaicos Meyers, 1999, 2005, Meyers y Hulbert, 1997, en términos lingüísticos, son varios los grupos, con sus respectivas familias, lenguas particulares y dialectos que se pueden identificar en toda la macroregión, Arawak, con al menos dos familias distintas, la llamada Mojo-Aure, que incluye la lengua chane y la paresi, presente principalmente en el Pantanal, Huaycurú al sur, con los mbayas chaqueños, guarani, familia representada sobre todo por los dos conjuntos de Chiriguaná y Zitatín y de la cordillera, Chiquito o Chiquitano, con los Tobasí-Cosi, al noreste de Santa Cruz, probablemente Otúquibororo, particularmente en la región del Pantanal, sin embargo, en muchos casos, no tenemos información sobre los idiomas hablados por los diferentes grupos. Cuadro 6. Principales grupos étnicos del entorno de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.